Bueno, Bavin, ¿qué sensaciones deja este empate? Bueno, sensaciones agridulces. Yo creo que por puntos merecimos la victoria, pero no pudo ser. Quiero agradecer a la Cisón por el apoyo en todo momento y bueno, pues nos toca seguir y empezar el viaje en Pamplona contra los Asuna. ¿Cómo está el vestuario ahora? ¿Con rabia por no haber conseguido los dos puntos? ¿Con ganas de conseguirlos en Pamplona? Sí, la verdad que está un poco triste porque la verdad que al final pues creo que creamos ocasiones suficientes para llevar los dos tres puntos, pero no pudo ser. Encagamos un gol ahí un poco dudoso, entonces pues tenemos solo un punto, pero bueno, eso es fútbol, hay que seguir, queda 9 meses de competición, entonces pues la competición es muy larga y hay que seguir. En lo personal, te tocó marcar gol hoy. ¿Qué sentiste después de tanto tiempo marcando otra vez en el Molinón? Bueno, sí, pues contento por el gol, llevo mucho tiempo deseándolo, pero bueno, hubiera prefirido no marcar y llevarlo en los tres puntos. Bueno, digo, ¿sensación agridulce por el punto? Sí, pues tan agridulce, creo que hemos hecho méritos suficientes para llevarnos el partido, creo que con el 1-0 hemos tenido varias ocasiones para poder meter el 2-0, con el 1-1 igual, y creo que lo hemos intentado de todas las maneras y ellos creo que solo han tenido el gol y no han hecho apenas peligro para llevarse un punto de aquí. ¿Fue la clave la primera parte no haber a lo mejor hecho otro gol para cerrar el partido? Sí, yo creo que sí, yo creo que tuvimos varias acciones para haber metido el 2-0, yo creo que un 2-0 hubiese sido sentenciar el partido, pero bueno, esto es fútbol y cuando no conviertes tus ocasiones, cuando no matas el partido cuando tienes que hacerlo, con 1-0 siempre estás pidiendo un hilo, en cualquier momento te pueden empatar y así ha sido hoy. Imagino que ahora con ganas de que pase la semana, ¿no?, para que llegue ya Pamplona y que vuelva a rodar el balón. Sí, por supuesto, que llegue cuanto antes el partido del sábado, porque claro, hoy te vas con muchas ganas ahí dentro del cuerpo, y bueno, ya también es verdad que es muy pronto, aún llevamos solo 5 partidos y bueno, que ahora el equipo tiene ganas de jugar, creo que hoy hemos estado mucho mejor que la semana pasada y creo que hay que intentar seguir en esta línea. Gracias. Gracias. Gracias.